Nos metemos en la cuarta serie de la noche. Acá llega el subcampeón, acá llega el piloto rectificaciones al verde y central alineación en Lucho Franchi. Con Nico Caputo el piloto al verde, con Javi Rey, con Juan y Calvo el piloto verdulería al parque. Allá llega Carlos Domínguez con Lea Baeza, con la buen Marcos y con Aaron Haka contra la pared. ¡Se va a alargar! ¡Alargaron! Con Álvarez Neumáticos, distribuidor oficial Pirelli. Pareja alargada donde Franchi hace valer la cuerda desde adentro al intermedio para tratar de salir adelante. Le pisa por afuera, Juan y Calvo no le alcanza, sale el medanense a la punta de la competencia. El segundo, el calvo, el tercero en la máquina de Nico Caputo. Acá está Franchi, cerrando la primera vuelta de carrera, testeando todo. Encontró el tercero en sensaciones, tira a la uno Franchi, va hacia la dos y le sale todo bien. El segundo es Calvo, el tercero Caputo, el cuarto Rey, el quinto Marcos en la recta apuesta. Color Shop, le damos color a tu vida desde nuestras cinco sucursales. Empezamos a ver brillar a Franchi, la gente se ilusiona y vuelan papelito. Pasa Franchi, se escucha el motor, suena y gira pero redondo y se pasa Juan y Calvo. Ahora, de la uno, dos se le mete rápido Nico Caputo. Qué ojos bien abiertos de Caputo para hacer el nuevo segundo de la prueba. Voce técnica, líder en climatización de viviendas, comercios e industrias. Con problemas evidentes en la punta de eje delantera derecha, abandona. Ahora Juan y Calvo, el peor de todas las posibilidades, quedó tercero Javier Rey. En la cuarta ubicación, Marcos, está la fila india conformada detrás de Luchito Franchi. Acá viene el piloto central de alineaciones para entrar en la última vuelta de carrera. Ahí nos vamos con Franchi, con sus ganas de ganar a la uno. Con su bronca a la curva dos, quiere aparecer, quiere brillar, quiere ganar una. Quiere dar batalla a Franchi, la gente lo está esperando. Está en la curva a Colorshop. Viene el piloto rectificación, el Salverni va a ganar. Ganó, ganó Franchi y está vivo. Segundo Caputo, tercero Rey. Ganó, ganó, ganó.